con la con el primer capítulo de la serie salvaje de la 1.19 de la white update pues comencemos con esta serie pues en la 1.18.30.26 pues bueno aquí comencemos con con el primer capítulo de esta serie pues vamos a ver qué hacemos en media hora de grabando esta serie pues vamos a poner el colómetro y pues comencemos con esta serie comenzamos con el spawne en una junga pues bastante interesante y hay un álbum acá cerca vamos a ver qué hacemos pues bueno el de esto será buscar los boxes de la 1.19 pues lo único que tenemos es los fox lights las ranas y pues ir a ley esto es lo que ya tenemos de la white update el de esto será buscar los toros pues mano vamos a ver qué hacemos primero hay que recoger un poco de madera bueno ya hice la mesa vamos a hacer el pico de una vez y buscar piedra vamos a hacer el pico de una pala para que sea más rápido esto vamos esto tiene que ser rápido esto tiene que ser rápido a ver qué hacemos en en media hora media hora de jugando Minecraft en esta serie vamos 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 con un poco de la pierna vamos a hacer voy a intentar hacer las cosas rápidamente No, vamos a conseguir toda la piedra necesaria, un poco más, con eso basta, que es eso? Vamos a hacer esto pues, también un pico y una hacha, para recolectar más rápido, vamos a recolectar ahorita un stack de madera, para ir a las cuevas. Bueno, ya recolectamos la 64 stack de madera, ahí tenemos bambú, vamos a recogerlo para hacer unos andamios. No. 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 Vamos a buscar una buena zona para empezar a cavar. ¿Qué escuchamos? Escucho lava. Va acá cerca. No sé dónde está la lava. Ahora empezamos a picar hacia abajo. A ver que me topo. Pimer calvón. Pues aquí es donde cogemos. Para poder iluminar un poco. Ya llevamos diez minutos. En esta serie. A ver que conseguimos. Pues bueno. Aquí. Imba cae hacia una cueva. Aquí está. Una gran cueva. Una mega cueva. No sé qué hay. Aquí abajo. Pero. Lo bueno que tenemos. Para hacer andamios. Vamos a caftear los andamios a B. Para que pueda bajar. Como ir a cafteo. Pues. Ay no. Necesito. Cuerda. No tengo cuerda. Ve. Como bajo. O sea. Un disco. Pero. Lo tengo que hacer. Lo tengo que hacer. A ver. Vamos a revisar bien. Esta cueva. A ver. Como está. Solo cubriendo con. Iluminación. Todas las cuevas. Ya. A ver. Que tenemos para allá. Una. Rush Cave. Pues. Esta. Bastante bien. Bueno. Vamos a empezar. A iluminar. Todas las cuevas. Sin miedo. A que muera. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. No, no, no. Pues. Hace esto. Hace esto. Ahí tenemos un poco de hielo. Vamos a. Vamos por ese hielo. No sé. Una pequeña. Toda acá. Para cubinos. Dos. Que era como. Que era. Quiena. Quince minutos. De esa. De esa serie. Para acabar. El primer capítulo. Según. Todo. Y al final. Ya. Ya. De cortes. Con esto. Es media hora. Lo. De sumir. Es todo. Esta serie. Tal vez. Unos. Cinco minutos. O. Quien sabe. Parece. Esto. Lo. Más. Destacado. Aquí. Ya tenemos. El. Primer. Hielo. Qué. Un. Más. A piicalo. Para. Para chear. Oscuro. began. De una vez. Hielo. Bueno. Ahora. A mergedar. Un. Had. Pues sencillamente Muy facilito Vamos Faltan 12 minutos Más hielito Una mancha Allí tenemos una mancha Bien confirmado Allí tenemos unos sabones de madera Y aquí una Lush Creaf Hasta es bastante buena la semilla Ahorita Por el pico de hielo Bastante buena La semilla Uy Uy No me vaya a caer Vamos a empezar a picar esto Por cierto puedo hacer una ganja De De cuerdas Si encuentro una spawne De arañas No se hace ganjas Pero Hay que intentarlo Bueno Un poquito Interesante Ya llevamos 10 minutos 10 No 20 minutos Falta 10 minutos Para acabar El primer capítulo Cada media hora Estaré jugando De Media hora Estaré jugando Esta serie 8 minutos A ver Está muy grande esta cueva A ver A ver A ver Ya conseguimos esto Vamos Vamos a por el escudo Vamos 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 Corteamos esto Y Ya tenemos el escudo Ahora Baja hacia abajo Sin miedo a los monstruos Bien Vamos a cubrirmos un poco Un poco la zona Vamos a seguir picando Esto Objetivo Es llegar a esa Lush Cave En este primer capítulo Luego Vamos Por la mancha En el segundo capítulo Eso Espero Tal vez Tenemos Pierna Vamos A utilizar Para Base Un poquito Disgoso Esto Bueno Aquí Ya vamos Bajando 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 Ahí tenemos Una Foda Esporas Oh Un esqueleto ¿Por dónde me están esperando? Vamos a cubrirnos Oh Oh No No Ahí está No 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 Bueno, vamos, vamos a cubrir esto. Quedan unos, ya queda poco tiempo. Bueno, esta es la zona de la pizarra. Ya, ya, ya vamos. Vamos a aplicar esto. Bueno, aquí acabamos el primer capítulo de esta serie. Bueno, hasta aquí llegamos con este capítulo y pues me esperen el siguiente capítulo. No olvides suscribirte si es nuevo, me gusta un like y pues aquí acabamos el primer capítulo de la serie salvaje del White Oak Gate. Este es el tono y adiós. Gracias. 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 Gracias.